Por este mismo tema ya estamos en comunicación telefónica con el diputado bonaerense por el Frente para la Victoria, Fernando Navarro. Buenas noches, ¿cómo le va, diputado? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, queremos conocer su opinión como representante en la Cámara de Diputados sobre esta protesta, sobre el reclamo en sí, si le parece legítimo o no, y sobre la forma de protesta en general. El reclamo es justo porque el decreto 1307 de este año tenía como objetivo resolver las inequidades en beneficio de los escalafones menores, que son los que menos ganan, pero la implementación generó todo lo contrario, por lo tanto uno puede entender el reclamo desde este punto de vista, pero agrego que el decreto fue suspendido por el Poder Ejecutivo Nacional, los responsables de esa implementación administrativa, que son las jerarquías de cada fuerza, fueron separados por nuestro gobierno, se designó una nueva conducción, entonces el gobierno ha atendido la cuestión, incluso fue público y el jefe de gabinete planteó retratar la situación al mes anterior, que era lo que era el reclamo inicial. Este reclamo ahora ha escalado y hay otro tipo de planteos, y nos parece que esto no puede ser porque así como validamos la justeza del reclamo, fuerzas que son fuerzas de seguridad, no pueden bajo ningún aspecto realizar este tipo de acciones porque afecta al funcionamiento de las propias instituciones. Diputado, ¿usted qué lectura hace de esta movida? Quiero decir, ¿hay alguna lectura política en el sentido que hay algo debajo de este reclamo por la mala liquidación de los haberes que ya, por otro lado, está resuelta, a pesar de lo cual no se resuelve que cada uno se vaya a su casa? Reiterando, digo que si bien el reclamo puede ser justo, no justifica esto acciones de un parte del personal de fuerzas de seguridad porque esto es inconcebible, es decir, que pone en riesgo un servicio esencial para toda la población. Y sí, más allá de que la justicia inicial del reclamo, después hay otros actores que se suman, que participan, que amplifican, que exacerban, que omiten, por ejemplo, lo que está haciendo el multimedia Ocarín, deformando la información y omitiendo ciertos datos de la realidad para confundir, habla de que hay una voluntad política de este grupo que se ha transformado en la principal fuerza opositora a nuestro gobierno, teniendo en cuenta lo que está en juego por la ley de medios y el 7 de diciembre, a desarrollar una escalada que excede las acciones de los propios uniformados que están protestando. Entonces, me parece que hay dos carriles. Uno, este tema se tiene que resolver rápidamente, se tiene que disciplinar, porque esa es la característica de una fuerza de seguridad en la democracia, tiene que subordinarse a la línea de mando, y poder diferenciar lo que son un justo reclamo, incluso con muchos, la mayoría de los efectivos que reclaman, aunque yo no pueda compartir el método, son integrantes de nuestro pueblo, son vecinos de nuestros barrios, con lo que impulsan otros grupos que buscan debilitar la democracia.